Empieza la carrera donde vas a colocar tu nombre En posición de salida no falta nadie Quizás si te molestas puedes comentar De cero en alguna parte fuera de esto Cualquier día en la semana era una cinta rayada De una serie americana que ya hemos visto Lo único claro que entiendo Lo único claro que entiendo En esta puta oscuridad Es el idioma que inventas Y tus formas tan locas De llamar a mi puerta Si la lógica quiebra Esta noche te quedas a dormir Despacio No se despierten los hombres Criaturas perotes Merodeando en el bosque En sus muñecas relojes Pagados por nuestra espalda Vamos al borde Y les mostramos los dientes A ver que responden Lo único claro que entiendo En esta puta oscuridad Es el idioma que inventas Y tus formas tan locas De llamar a mi puerta Si la lógica quiebra Esta noche te quedas A dormir Lo único claro que entiendo Lo único claro que entiendo Lo único claro que entiendo En esta puta oscuridad Lo único claro que entiendo Y en esta puta oscuridad Es que te temo Tengo justo aquí ажir para nosotros Y aquí Y aquí O HERE USAC ب Morirá lo único, lo único es que te tengo, te tengo justo a ti. Bueno, ¿quién tiene ganas de hacer un viaje al futuro a 2.502?